¡Gracias por ver el video! GozoyPaz.mx, Sinjatora.org en español, Yacozuel.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio, Sinjatora que está trabajando las 24 horas. Todos estos sitios de internet tienen material valioso porque es de la bendita Torah, todo es gratis, usted lo puede bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto. Por ejemplo, nosotros aquí ya hicimos el MP3 de los atributos de Elohim. Es decir, el día de ayer que terminamos el tema de Ahabá, que quiere decir amor, aquí están todos los atributos. Entonces, ustedes amados ajín, pueden bajar todo este material gratuito, así de los sitios de internet, GozoyPaz.mx, Sinjatora.org en español y lo pueden copiar. Entonces, aquí quedaron todos los atributos, bueno, al menos de los que conocemos, porque los atributos de Elohim sería imposible contarlos. Y de esta manera así alcanzarás almas para Yahshua HaMashiach. Ciertamente el Eterno Yahshua, bendito es su nombre, es quien agrega a los que han de ser salvos. Pero nosotros trabajamos y entonces él así hace su obra. Bendito es él. Él no le encomendó llevar la palabra a los malajim, a los ángeles. Él se la encomendó a sus hijos, a sus hijos, a nosotros, a ti amado. Bendito es el nombre de Ahabá, Kadosh. Todos los Shabbatot, leemos unas partes, unos versos del Salmo 119. Pero el día de hoy voy a ministrarles, si ustedes así lo consideran bien, yo estoy seguro que sí, porque la Torah. ¿Qué es el Salmo 119? ¿O de qué habla el Salmo 119? El Salmo 119 en sí, el autor se desconoce. Probablemente sea el Rey David, pero no hay una confirmación, ni de parte de Casa de Judá, de los Jajamín. Y yo diría que menos de nosotros, que no teníamos la Torah hace tiempo. Son 22 estrofas del Salmo 119, si ustedes quieren ir anotando, amados Ajim. Y las 22 estrofas corresponden, tú ya lo sabes, a las 24 letras hebreas. Ahora, no es numerología lo que voy a mencionar, simplemente me gustaría que lo anotaran, porque hay palabras clave en el Salmo 119. Por ejemplo, la palabra Torah aparece 25 veces. Dice que es muy remarcado, Torah, Torah, Torah. Y sabemos que la palabra Torah significa instruir o enseñar, dar en el blanco. Instruir, enseñar o dar en el blanco. Ahora, antes de que vayamos en sí al Tehilim 119, vamos por favor a Yohanan, a Juan, capítulo 10, amados Ajim. Vamos para allá. Yohanan, 10, verso 34. Aleluya. Dice entonces, Yohanan, 10, verso 34. Yashua le respondió, no está escrito en vuestra Torah, yo dije, Dioses sois, así está en la traducción, pero en realidad se refiere a jueces humanos, jueces humanos. Entonces, un juez hace lo correcto. En este caso se trata de enseñar, no de desenseñar. Se trata de hacer justicia, no de injusticia. Por eso quise poner este verso acá. No está escrito en vuestra Torah, yo dije, Elohim, jueces, jueces, sois. Entonces, nosotros como jueces, aquí en la tierra, pero vamos, se está refiriendo en el aspecto espiritual totalmente, no de una cuestión de otro tipo que no sea la adecuada. Está la palabra, entonces, Torah 25 veces. Entonces, nosotros nos instruimos, nos instruimos, nos instruimos. Y entonces, después enseñamos a otros. Y si hay algún problema entre ajín, entre hermanos, entonces nosotros enseñamos con la Torah que están haciendo mal, quién está haciendo mal y quién está haciendo bien. Ahora, en el Salmo 119, la palabra Dabar aparece 20 veces, 20 veces. Y la palabra Dabar significa, en sí, así traducido, revelación divina, para que se entienda, revelación divina. Entonces, 25 veces aparece la palabra Torah. 20 veces la palabra Dabar, que significa revelación divina. ¿Qué significa? Es directamente de los Shammah en toda la Escritura. Ahora, la palabra Mitzvah, la palabra mandamiento, aparece 21 veces. Y recalco esto porque es el Salmo Amado Sahin, Amada Sahayot, que más habla de Torah. ¿Qué más habla de Torah? Muchos otros Salmos hablan, por ejemplo, de angustia, de salvación, etc. Pero en el caso del Salmo 119, es el Salmo más extenso y el Salmo que habla de Torah. Entonces, la palabra Mitzvah aparece, ¿cuántas veces? 21. La palabra Jukim, que son estatutos, aparece 21 veces. ¿Qué más habla de Torah? Son las cosas grabadas, digamos, por así decirlo. La palabra Mitzvah, que significa como juicios, juicios en plural, aparece 19 veces. 19 veces. En sí, esta palabra Mitzvah, que es M-I-S-P-O-T, se refiere también al castigo que van a recibir los impíos. Es un Salmo muy hermoso, sin embargo, es un Salmo que hay que temer si no cumplimos bien la Torah, porque aquí está escrito que puede venir castigo. 19 veces, entonces. Ahora, la palabra Jukim, así como tal, preceptos, en cuanto la vida cotidiana, pues, aparece 21 veces, 21 veces. ¿Qué más habla de Torah? La palabra Testimonio, que da, aparece 22 veces. Entonces, mandamientos, Torah, castigo, justicia, todo eso aparece en el Salmo 119. La palabra Derek, que significa camino, aparece cinco veces. Ustedes vencen cuando pueda continuar. Ahora, si alguien dijera, bueno, ¿cuál sería una definición de la palabra camino? Sería, como decir, el patrón de vida, el patrón de vida, una manera de vivir. La manera de vivir, que es mejor que en la bendita Torah, ¿de acuerdo? Amén. La palabra oraj, que es senda, es senda, que es parecido a camino, aparece cinco veces. Cinco veces. Ahora, no vamos a leer todo el Salmo, pero sí fracciones de esta escritura preciosa. Pero lo que sí quiero que pongan del lado izquierdo, amados Ajín, por favor, yo voy a decir, del verso 1 al verso 8, es esto. Del verso tal al verso tal, es esto. Sí, para que ustedes vayan poniendo un espacio de izquierdo, del lado izquierdo y del lado derecho la explicación, ¿de acuerdo? Entonces, el verso 1 al 8 son las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia. Es decir, que el Eterno da bendiciones a los obedientes. Por eso dice en el verso 1, muy dichosos los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Yahweh. A ver todos, el 1, Amén. Entonces, desde que habla la primer partecita, por así decirlo, ni siquiera hemos dicho como tal, este, que sea nada más uno o dos versículos, sino, o versos, sino desde el 1 al 8, bendiciones de qué? Bendiciones de la obediencia. Ahora, del verso 9 al verso 16, recuerden que son estrofas, es limpieza por la palabra de Elohim. Limpieza por la palabra de Elohim. Y vas a ver cómo, seguramente tú ya habías estudiado este Salmo, pero con estos conceptos, y que son nuevos para ti, entonces vas a poder entender mejor y disfrutar mejor cuando leas el Salmo 119. Entonces, ya después, con calma, en tu casa, en la Tanaj, puedes poner del 1 al 8, o sea, del 1, a ver, bendiciones de la obediencia. ¿De acuerdo? Del 9 al 16, ¿qué es? Por eso dice el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, la Torah. A ver el 9, Amén. Ahora, vamos con la tercera estrofa, del 17 al 24. Habla del aprecio por la palabra de Elohim. Por eso, ¿ustedes me dicen un Amén? Por eso en el verso 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. A ver, todos el 18, por favor, Amén. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Ahora, vamos del verso 25 al verso 32. Es una súplica pidiendo discernimiento. Es decir, siempre debemos de pedir discernimiento, amados ajín, tú lo has hecho, qué bueno. Por eso, en el verso 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. A ver, todos, Amén. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus mandamientos. Eso es. Ahora. ¡Aleluya! Del verso 33 al 40. Lealtad a la palabra. Lealtad. Eso quiere decir fiel a la palabra. Fiel a Yahweh. En primer lugar. Lealtad a la palabra. 33 al 40. ¿Sí? Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu Torah, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¡Aleluya! Lealtad a la palabra. Fidelidad a la palabra. ¿Quién es Yahweh mismo? A ver, del 33 al 35. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahora. Del verso 41 al 48. Es salvación por la palabra. ¿Y quién es la palabra hecha carne? Yahshua. Aleluya. Salvación por la palabra. ¿Me dicen un amén? Verso 41. Dice, vengo, venga, perdóname, tu rajem, oh Yahweh, tu salvación conforme a tu dicho. A ver, todos. Amén. Amén. Ahora, del verso 49 al verso 56, es esperanza de la palabra. Es fe, es, por eso dice este verso que vamos a leer tan precioso. Aleluya. Verso 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Aleluya. A ver, todos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Amén. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Está bien así. Verso 57, del verso 57 al 64. Esta parte también habla de obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. Amén. 60 y 61. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu Torá. Aleluya. 60 y 61. Ajín. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu Torá. Bendito Yahweh. Ahora, del 65 al 72, habla de confianza a la palabra. Confiamos en Yahweh, en Yahshua. Confianza. Aleluya. En este caso, por ejemplo, el verso 65, dice, bien has hecho con tu siervo, hoy Yahweh, conforme a tu palabra. Miren, bien has hecho con tu siervo, hoy Yahweh, conforme a tu palabra. Bien has hecho. O sea, todo lo que le sucede al creyente es para bien. Sí. Entonces, tenemos confianza que si algo sucede, es porque el Eterno lo permitió. ¿De acuerdo? A ver, todos al 65, comen. Verso 73 al 80. Esperanza en la palabra. Esperanza en la palabra. Bendito es el abacadoso. Dice el verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. A ver, todos. Amén. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y me formaron. Ahora, solamente estamos leyendo algunos pasukim, pero si leemos todo el Salmo, entonces veremos que es así. Lo que les estoy explicando en cuanto a las estrofas. Del verso 81 al verso 88 es, por así decirlo, la palabra del ojín es fiel. La palabra del ojín es fiel. Entonces, yo tengo que ser fiel a él. Porque es verdad. Ve, emet. Emet. De verdad. 81 al 88. ¿De acuerdo? Ahora, dice el verso 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás justicia contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu Torah. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Aleluya. Vivícame conforme a tu raje y guardaré los testimonios de tu boca. Del verso 89 al 96. Es, si quieren ponerle comillas, la palabra del ojín es segura. Es segura. Porque permanecerá por siempre. Ni una tilde, ni una yo, dice Yahshua. Aleluya. Sí, es segura. O sea, no hay cosa más segura que la Torah de Yahweh. Para que nos vaya bien en la vida. Y tengamos Hatzalah gracias a Yahshua Mashiach. Dice el 89. Para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. A ver, omen. Para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. Aleluya. Del verso 97 al 104. Es, la palabra del ojín es dulce. Verso 103. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya. A ver el 103, amados. Amén. Verso 105 al 112. La palabra del ojín es luz. Es luz. Y donde hay luz, no hay tinieblas. Aleluya. Verso 105. Lámparas a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. Todos, amén. Lámparas a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. Del verso 113 al 120. La palabra del ojín inspira asombro. Aleluya. Dice el 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu Torah. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi el ojín. Aleluya. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Ollaste a todos los que desvían, perdón, Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Es asombro. Y en tus juicios tengo miedo. Aleluya. Entonces, si alguien tiene conciencia, nos guardamos porque sabemos que pueden venir varazos. Pero recuerda la primera estrofa. Bendiciones por la obediencia. Mejor busquemos eso siempre. ¿De acuerdo? A ver, todos, por favor, el 119 y 120, amados ajín. Amén. Con escoria que hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Y carne se ha estremecido por temor de ti. Y de tu juicio tengo miedo. Aleluya. Ahora, del 121 al 128, es, podemos así ponerlo, reivindicación de Elohim. O sea, poner a Elohim en su justo lugar, no restarle ni sumarle. Él es el Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. O sea, una buena, eh, un buen concepto de nuestro Elohim, es lo que tenemos que tener. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tu Torá. Reivindicación. O sea, que la Torá ocupe el lugar que debe ocupar. No sé si me doy a entender. O sea, que durante dos mil años, Roma ha hecho lo que ha querido, ¿no? No hay Shabbat, no hay las fiestas, no hay los pactos, no hay nada. Entonces, este Salmo es profético. Este Salmo es profético. ¿De acuerdo? Sí. Dice, 126. Tiempo es de actuar, hoy ahue, porque han invalidado tu Torá. Aunque en aquella época también habían invalidado ya muchos mandamientos. Es decir, la gente siempre ha sido pecadora y demás. Por eso he amado tus mandamientos, el 127, más que el oro y más que oro muy puro. Reivindicación. Por eso estima rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. A ver, todos el 128. Omen. Por eso estima rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. En pocas palabras, si alguien te viene y te dice, porque de eso vamos a hablar en estos próximos días. Esta es la verdadera doctrina. Esta es la verdadera doctrina. Otro trae su doctrina. No, no, no. La verdadera doctrina es la Torá. Bendito es el abacados. Del verso 129, amados Sahin, al 136. Es. La palabra de Elohim es maravillosa. Tal cual, amados. Es maravillosa. ¿O no? Sí, claro que sí, es maravillosa. Por eso dice en el 129, miren que hermosura. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Aleluya, porque son maravillosos. Porque son maravillosos. Guardar la Torá es maravilloso. Tú estás aquí hoy, conectado, amado, aj. Mañana ten la seguridad que el Eterno te va a dar tu pan. No falta nada. Aleluya. A ver, todo es el 129, ajín. Amén. Bendito es Yahshu HaMashiach. 137 al 144. La palabra de Elohim es justa. Aleluya. Por eso dice el verso 137. Justo eres tú, oh Yahweh, y rectos tus juicios. A ver, todos. Amén. Justo eres tú, oh Yahweh, y rectos tus juicios. El 142 dice, tu justicia es justicia eterna, y tu Torá la verdad. Todos. Justicia es justicia eterna, y tu Torá la verdad. Ahora, volviendo a la maravillosa. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. A ver, todos. Y de que la palabra es justa, es justa. 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Todos. Y entonces, por eso los gritos de júbilo. Sigue la Torá de Yahweh y vivirás. Aleluya. Aleluya. Pero, vamos, no pecar, guardando realmente la santidad. 145 al 152. La palabra de Elohim es verdad. Dehemet, verdad. 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Yahweh, guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. O sea, hay que madrugar y orar. Eso es precioso, orar en la madrugada. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu rajen. Hoy, Yahweh, viví, fíjame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu Torá. Cercano estás tú, hoy, Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Para siempre es el Shabbat. Para siempre es los jodes. A ver, todos con gozo. Quiero ir a los varones, todos, a todos, a todos. 151. Amén. Del verso 153 al 160 es Amor por la palabra de Elohim. ¿Qué se tiene uno que enamorar? Está uno enamorado de Yahshua. De su bendita Torá. Aleluya. No nos avergonzamos de nada. No nos avergonzamos que nos digan santurrones, que nos falten el respeto ahí en la calle, etc. No, no, no. Amor por la palabra de Elohim. Porque eso incluye hasta la vestimenta, ¿o no? Todo incluye. Amor por la palabra de quién. Amor, amor. 153, lo voy a leer. Mira mi aflicción y líbrame porque de tu Torá no me he olvidado. Entonces, si tú te olvidas de alguien es porque ya no le amas. Si tú te olvidas de la palabra de Elohim es porque ya no amas a Elohim y su palabra. 152, 53, todos. Amén. Mira mi aflicción y líbrame porque de tu Torá no me he olvidado. Hagan la prueba a los que todavía no lo han hecho a pesar de que ya tienes años aprendiendo Torá. Levántate de madrugada, lee un salmo, después dos salmos, después tres salmos. Vas a ver qué fuerza espiritual te da el abacadosh. Háganlo. Yo sé que muchos sí lo hacen, aquí y allá, pero no la mayoría. Háganlo, háganlo y van a ver qué hermosura es vivir en santidad. ¿De acuerdo? ¡Omen! Bueno, entonces decíamos amor por la palabra. Ahora del 161 al 168 es regocijo por la palabra de Elohim. Entonces es estar totalmente contentos, totalmente alegres. Regocijo. ¿De acuerdo? Pero con esas ganas, no, o sea, se tiene que notar el regocijo. ¡Aleluya! 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. 162. ¡Omen! Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y es que se regocija uno, amados. ¡Aleluya! 169. Al 176. Ahora, aquí hay algo muy importante. Porque el Eterno no puso las cosas así, porque sí. No. Son las 24 letras hebreas. Alef, Tav. ¿Sí? Quien es Yahshua, Hamashiach. El principio y el fin. Ahora, Yahshua, Hamashiach, vino a dar libertad a los cautivos. A los oprimidos por el diablo. A sanar enfermedades. A levantar a los muertos. Él es todo. Entonces, esta última estrofa, si tú ves, bueno, obediencia, etcétera, la reivindicación del ojim, el juicio, la verdad, todo eso tiene que dar una cosa, liberación. 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 Porque si ya leímos todo lo anterior, si nosotros aplicamos bien el Salmo 119 a nuestras vidas tal cual está, entonces perdonamos, no tenemos rencor, no tenemos resentimiento, no odiamos, bendecimos a todos, buscamos un camino derecho que es la Torah, no nos desviamos ni a diestra ni a siniestra, entonces tenemos liberación. Pero el que no, entonces, no le toca leer del 121 para el 128, porque, perdón, del 169 al 176, porque eso es, del 169 al 176, liberación por la palabra del ojim. Ponganlo, pónganlo amados, liberación, aleluya, ahora fíjense muy bien, verso 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Yahweh, dame entendimiento conforme a tu palabra, entonces, es un clamor que queremos que llegue a Yahweh, llegue mi oración delante de ti, líbrame, ahí está, liberación, líbrame conforme a tu dicho, mis labios rebosarán exaltación cuando me enseñes tus estatutos. Mira, no sé si te ha pasado, pero uno empieza a llorar cuando está uno enamorado de Yahshua, de su palabra, de la santidad, de la verdad, bendito es él. Luego dice el 171, mis labios rebosarán exaltación cuando me enseñes tus estatutos, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, aleluya. Esté tu mano pronta para socorrerme, liberación, bendición, provisión, porque tus mandamientos he escogido. Tú escoges la Torah, te bendice la vaca 2, aleluya. He deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu Torah es mi delicia, como que es un resumen de todo. Viva mi alma y te exalte, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Los benditos es Yahshua Mashiach. A ver, por favor, lean, bien bonito, así fuerte, nada más el verso 170. Omen. Ahora, ¿qué características tiene también el Salmo? O sea, si uno analiza una carta, hay pacientes que luego me dicen, oye, doctor, fíjese, mi hijo me escribió esta carta, pero no sé, sí, ya capté algunas cosas. Entonces, siempre, lo que escribe una persona, tiene que ver, es un retrato de muchas cosas de lo que está pasando en su vida. Entonces, pueden escribir en sus apuntes, les va a servir, después me ayudan a ministrar, por favor. Este Salmo, o sea, al verlo así con lupa, vamos, este Salmo, aunque no sabemos quién lo escribió, pero fue escrito, valga redundancia, por un hombre que era perseguido por lo que dice acá. Este Salmo fue escrito por alguien, por un hombre que fue, o era perseguido, y ridiculizado por sus creencias, por guardarlo, te hará lógico. Entonces, ¿ya lo anotaron? Sí, aleluya. Entonces, tú y yo, tú y yo, todos los que guardamos, hombres y mujercitas, todos allá y acá, todos hemos sido perseguidos, de una u otra manera, y ridiculizados por guardar la Torah. ¿Qué ridículo te ves con esa barba? ¿Cuánto? Bueno, a mí no me lo han dicho, me han dicho cosas peores. Pero, no, rasúrate, te ves mugroso. ¿Te lo han dicho? No te lo han dicho. Bueno, o por tu quipa, etcétera, entonces, o las amadas ajayot por la vestimenta, por la falda larga, etcétera. Entonces, nosotros nos sentimos identificados, no sabemos si fue el rey David o fue equisalmista, no lo sabemos. Ahora, ¿qué entiendo yo de este Salmo? O sea, vamos a entender algo de este Salmo. Bueno, vamos a escribir esto, para el escritor, era, número uno, su posesión, o sea, de poseer, más sagrada. Porque miren qué hermoso habla de la Torah. Su posesión más sagrada. Número dos, era su regla de vida, o sea, su manera de vivir. Pero aquí también habla algo muy importante, por eso después, este tema, después, así ya como lo estás anotando, estúdialo, o después ves el video, o escuchas el audio, ¿de acuerdo? Ahora, a mí algo muy importante, me llama mucho la atención. El número tres me llama muchísimo la atención, porque es resultado de la obediencia, de la santidad. El número tres, su fuente de poder, porque la fuente de poder es Yahweh Sebaot. Sin Yahshua jamás ya no podemos hacer nada. Su fuente de poder, entonces, el conocimiento, muchas cosas, amados, más bien, todo viene del Abacadosh. Su fuente de poder, y el salmista lo está reconociendo. También, algo que encuentro acá, muy hermosamente, es, número cuatro, su consuelo. Porque está inspirado por el Rojá Codis, y él nos consuela. Ahora, decía yo que una carta, entonces, da mucho entender de un escritor, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando me inicié sobre la carta de Judas? ¿Sí? Que es por tres, 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 ¿sí? Y no tiene nada que ver con numerología. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a la carta de Judas, ahorita terminamos con el Salmo 119. Eso ya está grabado desde hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Sí tienen Judas? ¿Sí tienen Judas? Judas, siervo de Yahshua Mashiach, y hermano de Jacob, a los llamados en Elohim Abba, y guardados en Yahshua Mashiach. Rahem, shalom, amor. Ahí están tres, ¿sí? Recuerdan, o sea, hay características de los escritores, siempre. Ahora, volvemos al Salmo 119. Pueden repasar la carta de Judas. Yo sé que es mucha tarea, pero bueno. Ahora, lo que a mí también me llama la atención, y termino, es que, anótenlo como número cinco. El autor del Salmo 119, o el escritor más bien, porque el autor es el abacados, el escritor deseaba y amaba cada vez más la palabra de Elohim. Y mira, me salió una tetrada. Sí, ¿verdad? Deseaba, amaba más la palabra de Elohim. Pero, en realidad, es eso lo que vemos en el Salmo 119. Ahora, fíjense muy bien, entonces, por eso, para los nuevecitos, vamos al principio del Salmo 119. Entonces, deseaba, amaba más la palabra, aleluya, es lo que debemos de hacer todos. Independientemente del trabajo secular que tengamos. Primero está Yahweh, porque Él es el que nos da el trabajo. Entonces, en el Salmo 119 dice, Alef, después en el verso 9, Bet, etc., Gimel, porque son las 22 letras hebreas. Ahora, nosotros generalmente leemos ciertos versos que remarcan más la Torah. Entonces, por ejemplo, a veces leemos el 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Leemos, por ejemplo, el 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Después, leemos el 29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu rajen concédeme tu Torah. El 33, 35, que ya lo leímos. El 44, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. El 51, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu Torah. Aleluya. 60, 61, ya lo leímos. 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. 70 al 72, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu Torah me he regocijado. Ya lo vimos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la Torah de tu boca que millares de oro y plata. Su posesión. Así como la gente es avarienta y codiciosa y quiere más dinero, para el que ama al Eterno, para los que amamos al Eterno queremos más de él. Más de él, lo demás viene por añadidura, dice Yahshua, Hamashiach. 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Todos los que no guardan Torah, tarde que temprano serán avergonzados. Tarde. No lo digo, yo lo digo, lo dice Yahshua, Hamashiach. Todo pecado oculto, todo pecado no permanecerá oculto. Si la persona se teshuva, entonces el Eterno ya no saca las cosas a la luz. Miren, por ejemplo. Dice Yahshua que hagamos todo en secreto y el Abba nos dará la recompensa en público. ¿Sí? Y un amado está aquí, con un amado está aquí, él platicaba esto. Coraj, Coré, quiso hacer todo en secreto. O sea, los que están murmurando contra el Rohe, contra los ancianos, etc. Murmuran todo en secreto también. El Eterno permite que se haga público. ¿Se entiende? O sea que Coraj no fue tragado en la tierra ahí sin que nadie lo viera. No, en público se abrió la tierra y se lo tragó al mismo infierno. ¿Está? Entonces, se haga lo bueno o se haga lo malo, en público. Lógico, se hace lo bueno, la persona está en Kedushah. No necesita ser teshuva, no necesita ser arrepentimiento. Pero el Eterno lo bendice en público. ¡Aleluya! Y lo mismo es para el pecador también. Al contrario, entonces, dice 85. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu Torah. El 92. Si tu Torah no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. El 97. ¡Oh, cuánto amo yo tu Torah! Todo el día es ella mi meditación. Ya leímos el 105, 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu Torah. Y eso es cierto para los que guardamos y los que ministramos Torah. 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu Torah. 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu Torah. 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad. 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu Torah. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y es que hay otros escritos donde el rey David habla esto. Entonces, dije que parece ser que fue el rey David, pero no hay la seguridad. 163. La mentira aborrezco y abomino. Tu Torah amo. 165. Mucha paz tienen. Shalom. Tienen los que aman tu Torah. 174. He deseado tu salvación. Oh Yahweh. Y tu Torah es mi delicia. A ver, todos el 174. Amén. He deseado tu salvación. Oh Yahweh. Y tu Torah es mi delicia. Ahora, cierren su tanag, amados ajín. Cierren su tanag. Ciertamente la Torah del Eterno es nuestra delicia. Bendito es el Abacarosh. Aleluya. Entonces, siempre amemos la Torah. Deseamos más cada día la bendita palabra. Ahora, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración de fe. Si tú gustas, la haces conmigo. Vas repitiendo junto conmigo. Bendito es el Abacarosh. Abacarosh. He comprendido que es el Salmo 119. Aba. Yo guardaré tu Torah. Amaré tu Torah. Desearé tu Torah cada día más. Aba. Yo deseo la salvación. Líbrame del mal. Abacarosh. Toda Gavá por esta enseñanza que es de tu bendita Tanaj. Aba. Y que no es palabra de hombre. Toda Gavá por la salvación y la liberación. Amén. Be'omén. Aleluya. Aba. Aba. Amén. Gracias por ver el video.